Los bares y restaurantes de Ceuta ya se preparan para estrenar la esperada fase 3 el próximo lunes. Mientras, los establecimientos siguen en marcha y exprimiendo al máximo este fin de semana, el último de la fase 2, coincidiendo con un día festivo en la ciudad, San Antonio. Los trabajadores del mesón El Cortijo están deseando que los clientes vuelvan a tomar su tapa en la barra del bar. Es el encanto de este local y por ello tienen claras las normas que deben cumplir con el paso a la fase 3. Pues la barra vamos a trabajar el 40%, vamos a poner cada grupo un metro y medio de distancia para la gente que esté cómoda. Hombre, el bar, tú sabes que es un bar muy chico, pero estamos intentando dar un servicio como está la pandemia. Ahora no podemos dar, solo tenemos que dar lo justo y cuando termina la pandemia a ver si podemos volver a nuestras normas, si yo quiero. Sin embargo, en la taberna Jáudenes todavía no saben cómo utilizar su terraza, el interior del establecimiento y la barra. A lo largo del fin de semana, cuando sepan con qué condiciones pueden ampliar el aforo, reorganizarán el establecimiento. Estamos aquí preparando un poquito de lo que hemos escuchado porque todavía no se sabe nada cierto hasta que no salga en boletín, en BOE. Y porque esto, claro, el tema de la pandemia un día da una cosa y otro día da otra. Dicen que un metro en las barras, un metro y medio y 75% de terraza, pero bueno, esto es relativo. Hasta que no se sepa a ciencia cierta no podemos hacer nada. Por otro lado, están contentos porque la fase 3 beneficiará en las cuentas. La verdad que sí incrementaremos un poquito lo que son las cajas, sacaremos más gente del ERTE, que todavía tenemos gente metida en el ERTE. Porque nosotros tenemos dos empresas, tenemos esta y tenemos el mesón la de esta, que los gestionamos los mismos. Y yo creo que sí, creo que va a dar un aumento. El propietario de la terraza de Menchu conoce a la perfección los límites hasta donde puede ampliar el aforo de su terraza. Por eso, ahora dice que seguimos en la fase 2 y que hay que respetarlo. Siguiendo exactamente como estamos haciendo con la fase 2, con las mismas medidas de seguridad que es importantísimo, con más cobertura, vamos siempre guardando la distancia, vamos a tener la posibilidad de trabajar un poquito más. Pero creo que no tenemos que concienciar de que no hemos pasado de fase, sino que seguimos en fase 2 cuidándonos muchísimo. Es la única forma de que todos podamos trabajar y podamos remontar por todo esto que hemos perdido y que con ilusión estamos intentando poquito a poco ir trabajando. Además, afirma que está seguro de que la fase 3 va a ser mejor para el negocio y para los clientes. Bueno, pues siempre favorablemente, sobre todo, esto es un sitio de tapeo, pues que pueda recibir a más clientes, poner un par de mesitas más si acaso, tampoco vamos a poner muchas más, que haya más cobertura en tiempo, en que las personas ya no tengan horarios para pasear y podamos pues trabajar el tapeo un poquito antes y terminar un poquito después. La hostelería ha sido uno de los sectores económicos que más ha sufrido con la pandemia del coronavirus. Ahora están adaptándose a las nuevas normas para evitar posibles brotes y contagios, pero a su vez trabajan con alegría y esperanzados por pasar de fase y así acoger a más clientes todos los días. ¡Gracias!